¿Cómo analizan estas primeras seis fechas del campeonato que los tienen ubicados en la parte alta del torneo? Hola, buen día. Primero de todo, saludar a la gente, a la hinchas de Temuco. Bueno, como tú bien dices, hoy día estamos en la parte alta, que es el cuarto lugar. En las primeras seis fechas hemos sacado nuestras conclusiones. La verdad que es bastante positivo en lo que va de torneo y esperemos mantener y ser regulares nomás en el campeonato que nos va a llevar a buenas cosas. De visita han obtenido muy buenas victorias. Agallanes sacaron un buen resultado con Copiabú y ahora de un triunfo importante, gente, a San Marcos de Arica. Es un producto donde desde Bucos históricamente le hemos costado mucho ganar. Sí, bueno, de visita nos ha ido bastante bien. No así como de local. Bueno, nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. Pero como siempre yo digo, el rival también propone. Y bueno, a Temuco siempre le van a querer ganar. Era un equipo grande acá de la zona. Y nada, pues, como te digo yo, hay que ser bastante regular en esto, en este campeonato. Porque la verdad que todos los rivales son difíciles. La defensa ha andado de menos a más, podríamos decir. Porque cuesta mucho ser de fole. Han entregado el arco en cero. Y están trabajando bien junto con Pacheco, Alegre, Di Benedetto y Jespo Águila en el bloque de ustedes. Sí, la defensa, bueno, ahí, bueno, fue una defensa nueva este año. Donde nos tendríamos que, o sea, donde nos teníamos que conocer. Al principio nos costó. Tuvimos un empate con San Luis ahí donde enredamos puntos. Y nada, pues, partido a partido nos fuimos ahí ya conociéndonos mejor. Y en general el equipo ha andado bastante bien en todas las líneas. Y nada, depende de nosotros a que no nos conviertan. Y nosotros dependemos de los delanteros a que ganan los partidos. ¿Han andado bien los delanteros? Porque ha marcado Reiner, ha marcado Castro, debutó Daniel, también con un gol, Facundo cuando ha entrado. En fin, todos están haciendo gol. Sí, como les digo, nosotros nos entrenamos primeramente para estar bien el fin de semana. Cosa que los profes nos dan toda la herramienta ahí. Y nada, pues hemos mantenido, como te digo, arco en cero. Nos han convertido por errores de nosotros. Pero nada, el campeonato es largo. Y luego, esperemos que sigamos así por ese mismo camino y poder entregar a Temuco ahí los primeros puestos. El 6 de junio hay una paralización por tema de Copa América. Pero antes tienen que enfrentar a Barnechea, que es el próximo rival, la U de Ponce y por favor en el Cicciclo. Sí, todos son buenos rivales. Donde nosotros vamos ya a empezar a estudiar ya a Barnechea, que es nuestro próximo partido. Y nada, pues vamos a entregar lo mejor de nosotros, como es en todos los partidos. Y vamos paso a paso, que hasta el momento vamos bien. ¿Puede haber tenido el equipo de Jaime Pizarro que hubieran de perder con Puerto Montt y como local en el San Vicente, Montesal? Sí, ellos, bueno, nos arrancaron de buena manera. Llevan dos derrotas consecutivas, donde igual afecta al equipo ahí de Barnechea. Pero nosotros tenemos que estar pensando en nosotros. Nosotros tenemos una difícil misión que es mantenernos allá arriba. Como te digo, todos los rivales hoy día son difíciles en esta categoría. Y nada, nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros, de nuestro fútbol, de nuestros juegos. Y tenemos que ganar de local, que estamos al debe ahí en unos partidos. ¿Hay que asegurar en casa el próximo lunes? Sí, obviamente hay que asegurar, hay que hacerse respetar en casa. Y espero que sea el alza para nosotros.